Una alegría inmensa y más de todo por lo que están haciendo los chicos. La verdad que es la primera vez que me toca y que tengan que hacer este sacrificio de jugar dos partidos en 20 horas. Y partidos difíciles, partidos con mucho ritmo. El domingo se jugó con un equipo por el Federal de otra categoría que nos obligó mucho y se logró un buen resultado. Y hoy Atenas, bueno, con un equipo que no es el titular, pero que tiene una base y saben lo que quieren y te exigen. Y nosotros, con un desgaste bastante importante, creo que seguimos haciendo bien las cosas. Los chicos siguen metidos en lo que venimos trabajando, que eso es lo principal. Que entienden lo que queremos y por ahí no es tanto lo que les tengo que explicar, sino lo que ellos tienen que hacer dentro de la cancha, ya lo van conociendo en memoria y estos son los resultados que vamos obteniendo. ¿Vos sabés que cuando escuchaba el partido por el Federal, pensaba, bueno, le toca a José Luis en pocas horas jugar nuevamente un partido y también jugar el último partido por el Federal. Pensaba que iba a poner algunas alternativas, algunos jugadores, pero pusiste casi el mismo equipo que jugó el Federal. Sí, un poco porque venimos con expulsiones, con otras lesiones que son un poquito más costosas de salir, pero también lo hablo mucho con ellos y ellos son los que piden. Yo sin querer por ahí arriesgar, pero al pedírmelo le digo que se olviden de lo que fue el partido entonces del domingo y el lunes es otra historia, es otro campeonato, así que tenemos que jugarlo de la misma forma. Y la verdad que me enorgullezco de todos estos chicos, de lo que están haciendo, de lo que están poniendo. Y me gustaría aclarar una sola cosa. Vos me conocés por ahí que soy medio raro cuando digo, pero me duele y eso creo que tener un 9 como Di Santo, hoy en día es muy importante, es un jugador que tiene una calidad, para nosotros es una pieza importantísima. Pero por ahí me duele cuando se ponen Di Santo salvo a San Martín, o San Martín depende de Di Santo. Yo creo que no es tan así. Yo lo considero, ya te digo, uno de los mejores lanteros. Hoy al tenerlo yo dirigiendo me he dado cuenta la persona que es en la parte humana, en la parte deportiva y las condiciones que tiene son increíbles. Pero atrás hay un gran equipo que tiene un sacrificio enorme, enorme. Todos los chicos del club, lo que se están brindando, lo que corren y se ofrecen para todos, yo creo que eso hay que valorarlo. Por eso me gustaría decir qué gran equipo que está...